Anoche tuve un sueño, un sueño sin lugar Miraba yo a Jerusalén, la celestial ciudad Oí cantar a niños, canciones sin cesar En tanto se escuchaba allí, un tema angelical En tanto se escuchaba allí, un tema angelical Jerusalén, Jerusalén, lo rompe en vos triunfar Hosana en las alturas, Hosana al Señor tu Rey Y luego mi sueño cambió y en la quietud tornó Cesaron las Hosanas y el infantil clamor Tras misterioso manto, el sol veloce y luz Y la sombra de una cruz en el Calvario apareció Y la sombra de una cruz en el Calvario apareció Jerusalén, Jerusalén, lo rompe en vos triunfar Hosana en las alturas, Hosana al Señor tu Rey Amo en los cuatro contemplé, prodigio fue sin paz Y vi la ciudad santa, junto al serenlo mar Sus calles brillan cual cristal, sus puertas perlas son Y quien deseaba en ella entrar, la dicha ya va allí Estrellas, luna y astro rey Perdieron su fulgor La luz de Dios reinaba allí, en la Jerusalén La luz de Dios reinaba allí, en la Jerusalén Jerusalén, Jerusalén, lo rompe en vos triunfar Hosana en las alturas Hosana al Señor tu Rey Hosana en las alturas Hosana al Señor tu Rey Hosana al Señor tu Rey Hosana al Señor tu Rey Hosana al Señor tu Rey